Con todos ustedes, Claudia Alves y a la guitarra Ramón Rodríguez Lozano. Un fuerte aplauso para ellos. Dulce como el moscatel, están llenos de cariño, que siempre quisiera ser, entre sus brazos mi Dios. De arena, recuerdo de mi niñez, entre castillos de arena, para una cruz del mar. Y de una vía morena, una ermita y un fin azúcar. Caracola En la playa la encontré, una blanca caracola, a mi oído la acerqué. Era el eco de su voz, cantando como una hola. Con ella, de niña siempre soñé, cantar un día con ella. Pero Dios se la llevó, necesitaba una estrella, y a la más grande soy yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!